Nos vamos a las sierras de Córdoba, sí, ya nos vamos a ir a las sierras. Tenemos algunas imágenes, Marcos, para tratar de contextualizar lo que está ocurriendo en el norte cordobés, pero bueno, la nota está al teléfono. Un periodista del lugar, lo tenemos a Franco Farías en línea, tocayo. Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente aquí en la zona. Ajá. ¿Exactamente en qué lugar te encontrás, Franco? Me encuentro en el norte de San José de la Dormida, pleno departamento Tulumba. Justo en esta zona, en este momento se está retirando. Vamos a hablar con él y ya les amplío yo. Una palabra le vamos a quitar al encargado director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, para que nos diga cómo está la situación en este momento y seguimos hablando. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está la situación aquí? Sabemos que ya tiene que salir, pero simplemente para tener su palabra y quedarnos tranquilos de lo que está ocurriendo. Bueno, se sigue trabajando desde el día sábado que comenzaron estos incendios, sobre todo los departamentos Sobremonte y Tulumba, que son los dos más afectados. Río Seco también hay una parte que hemos tenido foco de incendio. Se está trabajando condiciones meteorológicas muy complejas. en una zona donde tenemos mucho monte, en este sector de la provincia de Córdoba. Cuando hablo de condiciones meteorológicas complicadas, el domingo, el sábado, perdón, que comenzaron los incendios, un viento sur muy complicado, que hasta entorpeció la tarea de los medios aéreos. Y ya para la jornada de ayer y hoy, ya la meteorología fue distinta. De hecho, hoy ya el viento está rotando al sector norte. La temperatura va en ascenso. Se prevé que para mañana estemos prácticamente en 27 grados nuevamente. Muy poca humedad. Está todo muy seco. Y, bueno, poniendo todos los recursos que tiene el Estado, no solo provincial, poniendo todo lo que es el sistema de bomberos voluntarios, el equipo técnico accionante catástrofe, todas las defensas civiles, no solo de la provincia, sino de los municipios y comunas de la región. El plan provincial de manejo del fuego, la policía de la provincia de Córdoba, los aviones hidrantes que cuenta el gobierno de la provincia de Córdoba y también apoyo de aviones hidrantes en la nación, que tenemos trabajando en el lugar. Pero incendios que se han hecho muy grandes, de magnitud, y los cuales hay que continuar trabajando. ¿Focos activos en este momento? Sí, tenemos focos activos, tanto acá en la zona donde nos encontramos, en San José la Dormida, como así también en la zona de Camiñaga y un frente que está yendo como hacia la zona de San Pedro Norte. Bueno, evaluando, chequeando los minutos a minutos, viendo el riesgo de interfase, que es cuando algún frente de fuego puede estar sobre las zonas donde tengamos vivienda y donde tengamos que, ojalá que no, evacuar a gente, pero son muy extensos, el incendio es muy extenso, muchos frentes, distintos frentes abiertos y complicados. Pero bueno, pero se sigue trabajando, poniendo entre todos un gran esfuerzo, todas las instituciones, el Estado provincial, los municipios, las comunas, y todos mancomunadamente, seguramente vamos a llegar a buen puerto. Diego, muchas gracias. Continúe trabajando. No, gracias a usted. Ahí está, chicos. Los municipios justamente lo teníamos aquí, en este sector que están trabajando al norte de San José de la Dormida y queríamos por lo menos aprovechar para que ustedes también lo puedan escuchar. Excelente informe, Franco. La verdad, excelente. Estabas en el lugar correcto, hablando con la persona correcta, ha quedado clarísimo el informe de la realidad de hoy. Así que muchas gracias por tu colaboración. Un abrazo. No, por favor. Yo justamente estoy aquí, en el lugar donde nosotros estamos, el último móvil que queda es el de Diego, ya se retira, y nosotros quedamos con nuestro vehículo en medio de una chacra donde ya no hay más nada. Entonces nos vamos a dirigir hacia otro sector. Les comento que al norte de San José de la Dormida hay un incendio. Estoy viendo desde aquí la columna de humo y el fuego. Esto es en la zona rural que se denomina de Piscohuasi. Dato para tener en cuenta y que seguramente a ustedes les va a servir, es que la ruta nacional número 9 está cortada. Está cortada entre San José de la Dormida, departamento Tulumba, y Río Seco, departamento, y Santa Elena, departamento Río Seco. Porque en el medio, hace un ratito nada más, apareció otro foco que agarró la zona que se denomina de los sauces y se prendieron fuego árboles muy altos. Entonces corre el riesgo de que puedan caer sobre la ruta y no pueden permitir el paso de nadie. Esos son dos de los panoramas que a esta hora les puedo comentar que tenemos. Excelente el informe. Esperemos que se solucione, que pronto estemos hablando de guardia de ceniza, pero la alerta sigue roja. Gracias, Franco.